amigos bienvenidos a cocinando con la o hoy vamos a preparar una rica carne de cerdo en salsa verde con cilantro los ingredientes que vamos a ocupar es la carne de cerdo muy bien lavadita aquí yo compré surtido aceite chiles serranos tomates verdes o tomates manzanos dependiendo de cuál les guste un dientito de ajo sal consomé de pollo cilantro en una cacerola vamos a poner a hervir agua y ya que esté muy caliente le vamos a agregar nuestra carne ya que tarda un poquito la carne entonces la ponemos a hervir para que se cosa muy bien le vamos a agregar un pedacito de cebolla y sal ahora la vamos a tapar y la dejamos coser así está quedando nuestra carne ya se consumió toda el agua ahora le vamos a poner un poquito de aceite para que se empiece a dorar así está quedando nuestra carne de doradita miren cómo se ve cómo está cambiando el color en una cacerola vamos a poner agua y vamos a poner a hervir nuestros tomates y nuestros chiles yo ocupé nada más seis chiles serranos ya que estos pican y tomates manzanos ustedes pueden ocupar del tomate que más les guste verde o manzano los dejamos hervir miren aquí ya terminó de hervir ya cambió su color ahora los vamos a licuar los ponemos en la licuadora con mucho cuidado porque están caliente le vamos a poner las ramitas de cilantro el liuntito de ajo y un poco de agua ya que salita a nuestra salsa le vamos a agregar a nuestra carne le ponemos un poquito de agua a la licuadora para que se haga completamente la salsa le ponemos sal y con su medio pollo meñamos es al gusto si le hace falta si le hace falta le podemos poner más o si está bien o si lo podemos dejar tapamos nos dejamos hervir aproximadamente de 15 a 20 minutos miren como va quedando nuestra carne de cerdo en salsa verde huele riquísimo miren que rica se ve así quedó nuestra rica y deliciosa carne de cerdo en salsa verde con cilantro yo la acompañé con un vaso de agua de piña con frijoles y arroz recuerden suscribirse dejenme sus comentarios denle like si les gustó y los espero para el siguiente video bye bye aboneo 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 aboneo